Seguimos hablando ahora de cuestiones relacionadas con los tribunales, concretamente el Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, es decir, desde hace más de cinco años. Durante este tiempo se han producido varios intentos fallidos de renovación, todos ellos abortados por el Partido Popular, quien pese a pregonar su intención de reformar la ley para devolver a los magistrados la potestad de elegir a sus miembros, no quiere perder su posición hegemónica en el órgano de gobierno de los jueces. Pues bien, ahora el Partido Popular se abre a pactar con el PSOE la renovación del Consejo, dado que el PSOE ha decidido aportar una serie de cesiones. Los socialistas intentarán una solución intermedia que permita al Partido Popular vender el relato del acuerdo y satisfacer así las demandas de Alberto Núñez Feijo, que dice estar buscando un punto de encuentro pero sin chantajes. La principal demanda del PP es que se despolitice el sistema de elección, de manera que los jueces elijan entre ellos al menos a la mitad de los 20 vocales del Consejo. Los dos partidos van a tener que negociar en un sprint de apenas dos semanas, porque está previsto que el 3 de julio se presente el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y que va a valorar estas medidas. Madre mía, madre mía. Tenemos a Sánchez amenazando a los jueces independientes. Tenemos a Sánchez amenazando con censurar a los medios críticos. Y el PP sigue negociando el CGPJ con Sánchez. ¿Ven ustedes por qué a veces tengo la sensación y trato de transmitírsela a ustedes de que casi todo lo que pasa en la actualidad política es teatro? Acaba Sánchez de publicar una ley de amnistía que socava enormemente el Estado de Derecho. A pesar de ello, el PP sigue negociando el CGPJ con Sánchez. Y lo peor es la manera en que se intenta vender a los españoles, y en especial a los votantes del PP, el tema. No, Alberto Feijóo va a conseguir cesiones de Sánchez que garanticen la independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a entregar la mayoría del Consejo General del Poder Judicial a Sánchez a cambio de una promesa de que después se despolitizará el Consejo. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Pero, ¿qué quieren que les diga? No será porque no les avisamos desde algunos medios, en particular este. Luego, pues, ustedes votan lo que prefieren. Pero no se llamen a engaño si les engañan luego. Porque es que más claras no pueden estar las jugadas. Si en estos momentos no le ha entregado el PP al PSOE, el Consejo General del Poder Judicial, es pura y simplemente por algo que se comenta precisamente en la noticia. Que es que necesitan poder vendérselo a sus electores. Y claro, venderle a los electores que le has entregado la mayoría del Consejo General del Poder Judicial a Sánchez es muy complicadito. Vamos a ver cómo lo intentan. Por supuesto, lo denunciaremos. Y si el Partido Popular pretende darle la mayoría de vocales en el Consejo General del Poder Judicial al actual Frente Popular que gobierna España para que al final los nombramientos en el Supremo dependan de Bildu y esas cosas, pues, hombre, a algunos nos vamos a molestar. Y lo vamos a denunciar. Y se va a tener el PP que explicar ante sus electores. Pero bueno, esperemos a ver si no estamos ante los enésimos globos sonda. Pero ya el solo hecho de que el PP se muestre dispuesto a hablar con el PSOE de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial sin que antes haya una previa modificación de la ley de elección, ya eso es un blanqueamiento de Sánchez, del mismo Sánchez que acaba de aprobar la ley de amnistía, que resulta, señores del PP, completamente indigno.